Aparece por izquierda, el remate al arco, Jonsayas el rebote, se acumula Arcele Un botín de Puma, y presente este Caña Ñija, reserva, el remate al arco, domina Jonsayas Por abajo, Bautista, al área bravo, sale Jonsayas Prefiere darle a Jonsayas, transcurren 14 minutos Rechazó Jonsayas arriba, Bufián y Rafael Márquez, el jugador del Barcelona de España Levanta la pelota largo y arriba para Cacho, sale Jonsayas Encontró la pelota, arquero que pertenece al quinto, el balón para Cacho, tocó de primera Marco Julio Cáceres, bajó de cabeza, domina Jonsayas La pelota para Guardado, Guardado para Bautista, Bautista, tira Jonsayas se quedó con la pelota, tremendo un travesazo de Cacho Lo va agarrado, sigue, está en el área guardado, viene el centro, arriba, el golpe de cabeza de bravo, dominó Jonsayas El pelotazo de Caranta, la peinó por allí Eigue Palacio, viene para Cardoso, está el gol, Cardoso, Cardoso, no se llevó del primer palo libre Claro El arquero fuerte, no tardará el gol de Bautista, crea Ahí va Ortenaán, pelota para Palermo, viene el travesario Se llevó en el travesario Palermo, el gol que te perdiste Aquí está Palacio, Belía, Palacio que está metiendo para el cielo y no va a ver ya que no sigan La pelota se está fuera ahí Ahí está, se lo sacaron de la cabeza, Palermo Palermo tiene el arco cerrado, ahí por ahora Tan buena yunta como la que hacen, este, Marcelito La metió para Palermo, Palermo Pero Palermo se le sube la pelota para poder catear, increíble Lo mal que está jugando Palermo en el equipo de Boca Otra vez para Palermo, viene Palacio, y está Rodrigo Palacio ¡Oh, tocó el arquero, Cardoso! Ah, bueno, lo que se está pasando es salir los jugadores de Boca ¿Eh? ¿Qué le dije yo hace un rato? Es cuando estaba por terminada el primer tiempo Son varios rivales, la lluvia, el paso alto Y acá se viene para el... ¡Uy, qué mala definición lo que se acaba! La pelota la está buscando Morel, vuelve a patear Morel ¡Soy ya! ¡Uy, la viene el arquero boliviano! Ahí está buscando la pelota Bruno para el gol ¡Bruno que lo va! ¡Salva al arquero Sosa! ¡Salvó Sosa, señores! Lo que también pudo haber sido el gol, Roca ¡Así va Bruno! ¡Pegó en la barrera! ¡Bruno! ¡Oh, el arquero, señores! ¡Sosa! Ahí va Alcata Díaz ¡Atención! ¡Ahí va Díaz! ¡El arquero fenomenal! ¡El arquero, señores! ¡Ya figura! ¡Hay posición adelantada! ¡Qué viene el arquero de la pelota que salió otra vez! ¡No, miembro! ¡Muy bien! Lo marcábamos hace un ratito Ante otra situación Esta vez le pega con tanta potencia El Kata Díaz y el arquero Barrio Seguramente va a hacer la presentación De Román Riquema ¡Allí el balón es de Sallaz! ¡Va a sacarte el teletazo Sallaz! ¡Artemás! Gézbo No, Imbro No, no, no No, no No, no Gracias. Gracias. Y no hay ninguna duda, ha sido el arquero Joel Zayas. Este paraguayo que alternó buenas y malas cuando llegó al fútbol boliviano, pero que aquí en Bolívar y en este año 2007, se volvió de la torre, tapó el arquero, tapó Zayas. No pudo llegar a pescar allí Vicente Sánchez. Abren el juego otra vez para Zinia, centro de Zinia llega Ábalos. Pelota del arquero Zayas. El Icara, Erwin Ábalos, volea de Esquivel, Zayas. Ataja donde el arquero de Bolívar. Formidable, con cuánta libertad, Esquivel volvió esa pelota. De Bolívar, Pablo Basiva, para aumentar la diferencia. Vicente Sánchez y el centro, sale Zayas. A los superman sacó, Vivianti. En este momento de Bolívar, ha leído todas las informaciones, la noticia, y encima tengo que echarle a algún jugador, le va a complicar más el panorama. El centro de Sánchez, sale Zayas. Muy seguro. Busca el contrasecente, va hasta el fondo, el zurdo. Escapó Sánchez. No llegaba Esquivel. Volaba Zayas. Y pelotazo cruzado. Viene muy bien para Esquivel. Esquivel toca por el costado, va por el otro, superó Juárez. Pero sale Zayas. Muy atento el arquero. Para controlar. Centro y gol de Esquivel. Centro y gol de Esquivel. Zayas. La usura, el intento de Toluca por aumentar la diferencia. Llegó con un abanico de posibilidades, Toluca. Cuatro hombres pisaron del área. Por ahora no apretó el acelerador. El centro que viene, atención, sale el arquero Zayas cuando venía Pablo da Silva. Sánchez. Zayas. Al córner, el héroe de la noche, es este arquero Guaraní. Hizo lo que marcaba los papeles Sánchez y le echó muy bien la situación. Casi cuarenta, el centro de Velasco. No sale Zayas. Así el arquero. Salva cuando llegaba. Pero va a buscar el empate. Vendrá el centro de Vicente Sánchez. Balades también espera. Ah, Zayas. La pifia del defensor. Largo envío de Cristante, último segundo. Será de Zayas. El arquero se queda con ella. Y será triunfo de Bolívar en México. Encerrado Bolívar ahora. Estén apreciados. El remate cruzado. Mira desde este resto de Olmeyra. Cuando viene el centro de Llanes. Buena intervención de Zayas. Muy cerca del gol de Santa Fe. La orden de Galay Montoya. ¡El arquero Zayas! Perfecto. Nada de rebotes. Atrapó el arquero del Bolívar Tano. Atento Zayas. No había mucha distancia para meterle parábola. Tiró las piernas de la barrera. La pelota supera la barrera de Montoya. Zayas muy atento. La abrazó como a la primera novia. Vení que te quiero. De Cano. Amaga Cano. Escapa Cano. El arquero Zayas. Atrapó. Muy seguro el arquero del Bolívar. Preferí. Allí va Montoya. Se desvió la barrera Zayas. El arquero. Se quedó. Con la caprichosa. Montoya barrera. Y antes que aparezca cualquiera. Zayas rápido abajo. Encara Hidalgo. Espera Preciado. Llega Llanes. Entro que viene para Preciado. Tapó Zayas cuando venía Llanes. Por el fondo se salvó a Bolívar. Y Llanes para Bogotá. Escapa Hidalgo. Que va por el camino. Almaraz Hidalgo. Juega atrás. Viene el centro de Ortiz. Ahí está. La llegada de Llanes. Tapó el arquero Zayas. Impresionante intervención del arquero. Se lamenta Llanes. Gájera. Ortiz. Habilitado Llanes. El centro para Preciado. El arquero. El corner Zayas. Tiro de esquina para Santa Fe. Que está cerca del triunfo ahora. El oficio de Preciado. Ortiz. Llanes. Ortiz. Montoya. El arquero al corner. Salvó Zayas. Tiro de esquina para Santa Fe. Termina sufriendo Bolívar. A Montoya no le quedaba tres hectáreas. Y aguanta. Una corta chilena. Por las dudas. Creo que no ingresaba. Pero Zayas dijo. El arquero Zayas. El arquero Zayas. El centro del Chapo. El arquero Zayas. Y su redacción. Estudiante. Pelota larga para que llegue. Calderón va a colocar el centro. Caldera. Arriba. El arquero Zayas. El pase fue de cárcel. En el sector derecho del ataque. A Pavone. A Lachis y compañía. La mete Sosa para Pavone. Zayas al corner. Vino. El centro Zayas que se juega.